Bueno, con respecto a la industria, la industria en general del Valle de Duco, que es de base alimentaria, alimenticia, ha trabajado con relativa normalidad. Esto quiere decir, se ha adaptado a protocolos sanitarios, se ha esforzado, y hoy la problemática de la industria y el productor pasa más por la normalización de determinados servicios de la logística y el Estado. Digo esto, la industria, si tiene un problema hoy, es que la aduana no está trabajando con regularidad y esto aletarga los despachos al comercio internacional. La industria, si tiene un problema hoy, es que las condiciones de transporte y logística a nivel nacional son irregulares y esto genera desabastecimientos y esto está generando retrasos en los envíos y esto se va a traducir, en pocas palabras, en un retraso en la facturación. Si la industria tiene una problemática, es la problemática de mediano y largo plazo porque tiene una expectativa de caída en el consumo. Tiene una expectativa negativa en cuanto a la demanda futura. Entonces, la duda de la industria, a pesar de que está trabajando bien, pasa por su mediano y largo plazo y no tanto por la coyuntura, que es lo que más preocupa, en todo caso, a los sectores del turismo, a los sectores del comercio. Gracias.